¿Te cae mal algún youtuber? Bueno, así como que caerme mal, ¿no? Pero sí estoy algo harta, molesta De que estén comparando constantemente con esa persona O sea, no necesitamos comparación O sea, somos únicas, distinto contenido Pero con ella todo chido, o sea, no me topa Pero chido De esas, a dos personas le comenté de eso Y me dijeron que estaban temporalmente fuera de las redes sociales Casualmente, ¿ok? Casualmente Pero o sea, ella seguía subiendo videos casualmente como normal Pero a mí me dijo que fuera Out, wow, cero Y la otra, pues la seguí y me dejó de seguir La otra, ni me topa Así se las dejo ¿Alguna vez te metiste a una polémica y no sabías? Pues sí Cuando yo me burlé supuestamente del nombre de un seguidor Que obviamente es más falso Más falso que mi pelo